La gloria del Señor resplandece en cada uno de todos nosotros. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo de Dios y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles se encuentra nuestro amigo y servidor atento y presto para servirles, Abraham Pereira, quien gustosamente está atento para recibir su llamada a través del 02763431662, 02763431662 y a través también del 04247041430 va a recibir mensajes de texto, mensajes vía WhatsApp y notas de voz para compartirlas todos juntos en esta intención del Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. ¿Quién les va a acompañar durante estos 60 minutos? Andreina Camargo, productor nacional independiente y también locutor con el número de certificado de locución 48261 de la Universidad Central de Venezuela. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. La gloria y la gracia del Padre Celestial permanezca y esté en cada uno de todos nosotros. Contentos porque respiramos, estamos aquí, estamos vivos y podemos hacer cosas nuevas y grandes. Solo hay que decidirlo y dejar a Dios actuar. Sí, conviene que Cristo crezca y conviene que disminuya yo para que así se hagan cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de todos nosotros. Agradecido por la llamada que tenemos a través del 0276-343-1662. Muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes, bienvenida, gracias a Dios le pago. Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad de conversar? Con Miriam Blanco de Michelena. Gracias desde Michelena, gracias señora Miriam por comunicarse con nosotros, por participar en este Santo Rosario en vivo, por confiar en Radio Natividad, por ser oyente fiel de Radio Natividad y también por, a ver, cumplir y también por, por, quiero decir, por colocar sus intenciones a los pies del Señor por medio de todos nosotros aquí, unidos en oración a través de Radio Natividad. Claro que sí, amén. Que para Dios todo, lo felicito, que Dios me lo bendiga y que reina la actividad, vive y perdure por todos los siglos de los siglos, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar este Santo Rosario, bueno, como yo lo aprendí de mi abuela, Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. El primer misterio glorioso corresponde a la resurrección del Señor Jesús. Antes de iniciar este Santo Rosario, meditando cada uno de los misterios, las intenciones de todos ustedes, queridos oyentes, están puestas. Porque todos nos unimos bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios para orar por esa misma intención que a usted le mueve buscar la gracia del Padre. Esa intención que a usted le mueve también le mueve buscar el Papa, nuestro obispo, todo el clero, toda la orden sacerdotal diosesana, también toda la orden sacerdotal religiosa, los religiosos, todos nuestros hermanos laicos. Cada uno de todos nosotros tenemos una intención muy particular y nos unimos en este primer misterio glorioso por esa intención. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piea y de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Ave María, San José, perdón. Ruega por nosotros. El Santo Rosario de la Virgen María, no libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Bueno, a mí, pero a toda la audiencia, en este primer misterio glorioso. Agradecida con usted y bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda de poder conectarnos a través de Radio Natividad. En este segundo misterio glorioso corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. Y en este segundo misterio me permito colocar por esa intención que buscamos pues para recibir la gracia del Padre, pero aunado a esa intención, colocar la intención del perdón. Tener la oportunidad de soltar, ya, de verdad, soltar, perdonar, soltar. No venimos a tomar en consideración de enlazarnos con alguien, sino soltar, perdonar y ya. Pedir perdón, perdonar y sentirme perdonada conmigo misma. Amén. El segundo misterio corresponde a la ascensión del Señor de Jesús al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, a Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. No, santa, santa. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida de la muerte, amparan, oran, Señora. Ave María Purísima. Un pecado de nada concedida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a toda la salva, especialmente la más necesitada y que venga misericordia. Amén. Amén. Oh, María, Madre mía, cúbranos con tu manto maternal, resuyanse entre el corazón inmaculado. Salgado corazón de Jesús. En vos confío. Dios inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Nuestra Santísima Virgen de Coromoto. Arruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo misterio glorioso. Bendito sea Dios, porque en este misterio estábamos enfocándonos sobre el perdón. Y es que la misma palabra del Señor nos manifiesta en el libro de Según San Mateo, capítulo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, pues el Señor también perdona nuestras ofensas. Y más si nosotros realizamos la oración al Padre Celestial para que no haya ningún tropiezo, ningún estorbo. Nuestra intención, esto que le clamamos al Padre, que tenga buena comunicación con el perdón que nosotros estamos dando. Amén. El tercer misterio glorioso corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Y bueno, y ahorita que estamos próximos a realizar las festividades de nuestra patrona de Venezuela, Virgen de Coromoto, ruega por nosotros. Ruega. Y el viernes la natividad de nuestra Madre María. Amén. Sí, señora, también. Señor, perdón, ruega por nosotros. Amén. ¿Con quién tengo la oportunidad? Con Ángel. Ángel, este, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer misterio glorioso donde contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Amén. Bueno, mensajes que nos llegan a través del 04247041430 nos dicen, buenas tardes, Andrina, bien, para pedir a Dios y a la Santísima Virgen María por la salud del Papa, perdón, por la salud del Papa de Fray Carlos, don Carlos Ortiz. El viernes, el viernes, el viernes será intervenido, bien, bendito sea Dios, por esta operación para que, pues, Dios Padre todo misericordioso y con la sangre de Cristo Jesús, pues, realmente desde ya está preparado este quirófano para que todas las operaciones, incluidas la del señor Carlos Ortiz, lleguen a su gran término, a la decisión del Padre Celestial. Que sea, pues, de éxito y de bendición. A un bendecido día para todo el personal de Radio Natividad. Gracias por su maravilloso trabajo, para agradecerle a Dios por este nuevo día, para pedir por todos los enfermos del mundo, para que Jesús y la divina misericordia les alivie. Y que la Santísima Virgen María los acompañen siempre. Amén. También tenemos otro mensaje y continuamos con el cuarto misterio glorioso que corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Antes de iniciar este quinto misterio, pues vamos a dar pase a un mensaje que hemos recibido a través del 0424 704 1430. Nos indican buenas y buenas tardes, hermanos de Radio Natividad. Dios les bendiga. Amén. Pido por favor, en el nombre del Señor Jesús y de nuestra María, Madre, oración y conversión por todos los grupos. Y un favor, pido que nuestra Madre María, por su amor en el hogar sagrado con San José, pidamos que interceda ante nuestro Señor Jesucristo y que se nos quiten todas las soledades, separaciones y demás. Por favor, lo pide y también pues pide por gran, con gran atención a su nieta Elimar, Elimar y Douglas. Bendito sea Dios por esta intención y por todas las que ustedes en este momento llevan presentes en su en su mente y en su corazón. Recibimos llamada a través de el 0276 343 1662. Bienvenido o bienvenida. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, este quinto misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María. A la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Danos hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original, con sabida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Este era el cuarto misterio glorioso que corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Y en este quinto misterio, que corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra, pues colocamos sus intenciones también y nos dicen buenas tardes, Dios te bendiga. Por favor, oración por el Señor Evangelista Sanguino, que lo van a operar. Es un abuelo, de mucha oración a la Santísima Virgen María para que lo saque con bien. Y están en sintonía desde Palmira, Guásimos, la señora Sonia Sánchez. Amén. Muchísimas gracias, señora Sonia, por reportar su sintonía, al igual como otras lindas personas también y toda la linda comunidad de Palmira que está en la sintonía de Radio Natividad y todas las lindas personas que están en la sintonía desde el dial 101.7 FM, 95.7 FM en nuestra querida zona norte del estado Táchira y usted que se encuentra a través de la web www.radionatividacv.com Luego, usted podrá disfrutar este santo rosario a través del canal de YouTube de Radio Natividad. Bendito sea Dios y en este quinto misterio lo hacemos por ti. Sí, por usted, estimado oyente de Radio Natividad, por Radio Natividad también, por todos sus benefactores, por todas las personas que hacen vida en Radio Natividad, por escuchar la voz de Dios a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más líbranos, Señor, de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como diré en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Dulce Madre. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. El rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la reina celestial. Amén, tan linda. Gracias por comunicarse con Radio Natividad, por compartir con nosotros este quinto misterio glorioso. Y bueno, bendito sea Dios por cada uno de todos los oyentes que en este momento reportan la sintonía y pidiendo oración. Y también quienes nos están acompañando de manera silenciosa, sin ninguna participación. Por usted también realizamos este santo rosario y gracias por acompañarnos. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Con Senaida Sánchez de La Grita. De La Grita, de nuestro querido estado Táchira, la zona norte de nuestro querido estado Táchira. Muchísimas gracias, de verdad, por comunicarse con nosotros. Amén. A través del 0276-343-1662. Ah, está bien. Amén. Sí, va. Amén. Agradecemos de verdad el cariño que nos manifiestan toda la audiencia, independiente de todas nuestras plataformas disponibles. De verdad que agradecido por ello. Vamos a realizar las letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo. Señor, nosotros. Ay, qué bien. Ok. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad y misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad y misericordia de nosotros y dándonos la paz, bajo tu amparo nos acogemos, reina Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te dirigimos, ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen llena de gloria y bendición, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, amén. Amén, para que seamos dignos de alcanzar la oración. ¿Puedo decir una oración a la Virgen de los Ángeles? Voy, ya voy, voy, un momento, un momento. Oración, te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor, amén. 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 Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas las más bellas. Salve, agraciada doncella, y ruega a Cristo por nosotros. Amén. Amén. Agradecida, de verdad, me encanta haber compartido con ustedes este quinto misterio y con toda la audiencia de Radio Natividad. Muchísimas gracias por comunicarse a través del 0276-343-1662. Y bueno, y esa intención que durante este Santo Rosario llegó a nuestra mente, este pensamiento que nos mueve, pues lo colocamos también bajo los pies de la Santísima Virgen María con la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de piedad y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y mientras lloramos en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Abraham Pereira. Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. El Dios de Israel nos siga bendiciendo a todos. Amén. 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 Amén.